Nos pusieron en equipos. Os enseñaré cómo se hace. Ganar es la única regla. Ya os habréis enterado de que no tenemos ni idea de dónde estamos. Le ha debido pasar algo a la puerta. No tenemos herramientas. Estamos en el planeta equivocado. ¿Y si este sitio es peligroso? Entonces, ¿seréis los primeros en saberlo o no? No van a enviar equipos de búsqueda. ¡No hay nadie que nos pueda ayudar! Nadie puede volver a casa hasta que alguien gane. Quiero irme a casa. No vamos a poder salir de aquí, ¿verdad? No estamos solos. ¡Que alguien me ayude! Todavía podría estar aquí. ¡Corred! Podría haber todo el mundo ahí abajo. Podrías estar en cualquier rincón de la galaxia. ¿Prefieres morir aquí o intentando encontrar ayuda? No puedes con esto. Ahora somos un solo equipo. ¡Vosotros no habéis pensado nada más que en vosotros mismos! ¡Porque tengo que ganar! Para ganar los juegos... ...no tenemos armas. ...tendrán que... ...no sabes lo que estás haciendo. ...salvarse. Nunca renunciaremos a encontrarte. Así mismo. ¡No tenemos tiempo! ¡El portal va a colapsar! ¡Vamos a volver todos! Galaxy Games ... ... ... ... ...